Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. ¿Cómo pretende atajar la Junta de Castilla y León el daño que la Vespa Velutina está causando en el sector apícola de nuestra comunidad autónoma? Gracias. Muchas gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Agricultura y Ganadería, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señoría, mire usted como lo estamos haciendo a través de la estrategia de erradicación del avispón asiático. Muchas gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Muchas gracias, señor presidente. Tras la celebración de la Comisión de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural del pasado 10 de diciembre de 2019, a este grupo parlamentario le queda meridianamente clara cuál es la actuación que la Junta de Castilla y León tiene intención de promover, y es no mover un dedo para resolver este problema. El problema de la expansión de la especie invasora Vespa Velutina, más allá de la apuesta de trampas centinelas y de pedir revisión del programa nacional de Vespa Velutina, absolutamente deficiente. Pero los apicultores lo tienen mucho más claro. Ellos nos trasladan que la Junta no está haciendo nada de nada. Pues hasta las trampas, que usted aludirá seguramente en su segunda intervención, son ellos las que las ponen y las gestionan. Indignación es lo que tiene el sector, una indignación máxima y cercana a la impotencia, y usted la conoce. Señorías, para el que no lo sepa, la Vespa Velutina es una especie invasora de avispa que ha entrado por el norte, noroeste de nuestro país, y es una especie que nada tiene que ver con la avispa que conocemos, que hace nidos de menos de 100 individuos. La velutina cuenta con casi 2.000 individuos y hasta ha habido nidos de 15.000 larvas. Forman nidos de casi un metro de ancho, es decir, es una barbaridad. La voracidad del animal, contrastada y notable. Incluye una dieta de entre 30 y 50 abejas por día. Dieta que completa con insectos y una buena dosis de frutas por los azúcares que contienen. El miedo de los apicultores es perfectamente justificado y se está transmitiendo al sector agroalimentario. Precisamente esa carencia por los azúcares de la fruta pone en serio riesgo indicaciones geográficas y GPs de sectores vitales como la manzana en el vierzo o la pera, y los agricultores comienzan a concienciarse del grave problema que supone a corto plazo. Señor consejero, en nuestra comunidad, a diferencia de la vecina Galicia, no tiene que lamentar de momento pérdidas de vidas humanas producidas por velutina. Y a sabiendas de que estas muertes se dan por shock anafiláctico, alergia a la picadura, hay que decir que no es lo mismo encontrarse haciendo labores de limpieza en temas forestales con nido de 50 avispas que con nido de 2.000 individuos de velutinas. Pero todas estas consideraciones la Junta las conoce sobradamente, pues los apicultores están hartos de transmitirlas incluso públicamente. Pues bien, señor consejero, es precisamente este sector el que se está armando y va a reaccionar y a actuar. Somos conocedores de que en breve, ya que ustedes son incapaces de hacerlo, les presentará un proyecto de trabajo para controlar la especie invasora, así que dejen su habitual soberbia y procuren ayudar. Sabemos que a día de hoy de las provincias más afectadas son León y Burgos. En León el 10% son profesionales, que son los que se dedican a la apicultura, pero sin embargo se cuenta con el 80% de las colmenas de toda la comunidad autónoma, donde el sector está llegando a acuerdos de colaboración, por ejemplo, con la Diputación de León. Tomen nota, o tomen nota también, de lo destinado en presupuestos en la comunidad de Asturias que asciende a un millón de euros. Señor consejero, si usted en este tema se duerme en los laureles es porque no están valorando adecuadamente una amenaza para toda la comunidad autónoma. Pues en este paso en cuestión de tiempo, la abeja, perdón, la avispa va a colonizar y después nada se podrá hacer. Tiene que ir terminando, señor Campuch. Sí, para terminar, un último apunte. No, no, tiene que ir terminando, se ha pasado un minuto. No, no carente de relevancia. A esta avispa también le gusta la uva y no solo la mencia, créanme. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero de Agricultura y Ganadería, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Campos, vaya panorama que nos ha descrito usted. Yo le voy a describir algo distinto, se lo voy a matizar bastante. Mire, nosotros tenemos, como le acabo de decir, una estrategia de erradicación del avispón asiático que aprueba el gobierno de España. Como sabe, la Vespa Abelutina llega en el año 2004 a la Francia, entra en España por primera vez en el País Vasco y Navarra en el año 2010 y el gobierno socialista no hace absolutamente nada. Tenemos que esperar hasta el 2015 cuando se aprueba la estrategia a la que me estoy refiriendo. Con esa estrategia y de manera coordinada con el conjunto de comunidades autónomas es con lo que venimos trabajando. Lo primero que yo tengo que decirle, y que yo creo que usted sabe, es que la Vespa Abelutina no tiene nada que ver en la comunidad autónoma de Castilla y León con lo que está aconteciendo en otras comunidades autónomas limítrofes. Pero con todo y con ello usted se refería al trampeo, pero es que es la solución que estamos llevando a cabo todas las comunidades. Partimos de 104 trampas, en este momento tenemos 158 trampas, así como la destrucción de los nidos cuando los localizamos. Pero siendo esto importante, fíjese, y siendo fruto del protocolo que tenemos suscrito con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, le voy a dar un dato muy significativo. El año que tenemos un pico mayor de Vespa Abelutina es en el año 2018, con 4.000 ejemplares. Este año, en el año de capturas. Este año 2019 se ha reducido a menos de la mitad. Hemos capturado 1.723 ejemplares. Siendo preocupante, porque lo es, no es lo que más le puede preocupar, ni mucho menos al sector. Fíjese, a mí me preocupa más, y lo comparto con el sector, un tema como es el tema del etiquetado. El etiquetado que corresponde a la Comisión Europea y que ha acordado que tiene que decirse la procedencia de los países de donde viene la miel, pero no los porcentajes. Y eso no es lo que queremos en el sector. Lo que queremos es que se explique y se especifique los porcentajes. Otro tema que nos está preocupando mucho al sector y a nosotros es que por parte del Estado se dicte la correspondiente normativa que permita que puedan convivir las explotaciones estantes con las explotaciones trashumantes. Y eso no lo tenemos y no lo hemos conseguido, entre otras cosas porque las abejas no conocen del título octavo de la Constitución. Ahí es donde tenemos que trabajar de verdad. La estrategia de erradicación está puesta en marcha y todos juntos podremos con ello. Muchas gracias.